Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es el triángulo de fuego Cuando se trabaja con fuego, lograr la combustión es una labor muy importante pero también peligrosa porque las llamas se pueden descontrolar Significado del triángulo de fuego El fuego es uno de los elementos más importantes de la historia de la humanidad pues ayudó en nuestra evolución porque permitió al hombre construir objetos, borgar herramientas e incluso cocinar A pesar de que su descubrimiento se produjo en la antigüedad hoy en día se siguen estudiando sus propiedades y utilidades De modo que ahora se conoce que para generar la combustión debe utilizarse el denominado triángulo del fuego El triángulo de combustión o triángulo del fuego se describe como un modelo gráfico en el que se representa la creación del fuego En ese sentido, en dichas figuras geométricas se muestran los elementos que se requieren para que una combustión sea posible es decir, es un dibujo de un triángulo en donde se exponen dichos componentes con el fin de ayudar a las personas a generar fuego ¿Cuáles son los componentes o elementos del triángulo de fuego? En el triángulo de fuego, cada uno de los componentes es igual de importante que los demás puesto que debe existir un enlace homogéneo En ese sentido, todo se debe mezclar de manera correcta para que la combustión logre la reacción requerida Así, el triángulo del fuego expresa que esta explosión necesita un congruente, un combustible y la energía de activación El combustible es un elemento material que tiene la capacidad de liberar energía cuando alcanza la oxidación Esto por medio del calor que se desprende de la combustión Dicho combustible puede aparecer en cualquiera de los estados de la materia es decir, líquido, sólido o gaseoso Es el componente que genera el dióxido de carbono o humo que se esparce en el aire Aquí es valido emplear madera, carbón o derivados de diésel como son la gasolina, el gasoil y el caroseno Mientras que en los cuerpos de los animales hay que destacar como combustible a los carbohidratos, los lípidos y las proteínas Otro de los componentes es el congruente, de que se puede decir que es el más relevante porque logra la combustión También se le denomina agente oxidante Se trata de un compuesto que tiene la capacidad de oxidar al combustible Por lo que tiene la función de hacer una reacción en la que el oxidante aumente sus electrones y el reductor los pierda Previsión del fuego con el triángulo de fuego Ahora bien, el triángulo de fuego solo muestra los componentes que activan la combustión No obstante, se descubrió un cuarto elemento que no aparece en el dibujo En ese sentido, para que el fuego se llegue ardiendo, se requiere de una reacción en cadena que es la que se encarga de desprender el calor Esta temperatura llega hasta el combustible, por tanto, lo alimenta de nuevo provocando una nueva ola de combustión Es importante saber preservar el calor, pero no agregar más combustibles de lo necesario para no provocar un incendio En caso de que las llamas se salgan de control, un método de prevención es eliminar el calor lo cual se logra refrescando el agua con fuego Se trata de la técnica más habitual y se observa con frecuencia en los bomberos Otra manera de prevención contra un incendio es cortando el suministro de combustible ya que así, no hay un componente que alimente las llamas Los cortafuegos son objetos que se diseñaron con este objetivo por lo que es lo mejor que se puede utilizar Por último, un incendio se puede prevenir o eliminar cuando se corta el suministro de oxígeno Este es el método más difícil porque este componente se encuentra en el aire Sin embargo, funciona en casos puntuales como cuando un sartén se enciende en llamas lo que hay que hacer es cortar el acceso del agente oxidante así que al tapar el espacio el fuego se ahoga Si el video te sirvió de ayuda déjalo su fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós